Con el objetivo de recobrar la paz en la entidad, así como en el país, la Iglesia Católica en Cancún alista el primer mega rosario que tendrá lugar en el Estadio Andrés Quintana Roo el próximo 8 de diciembre y donde se espera la participación de entre 10 y 12 mil asistentes. En ese sentido, el organizador del evento, Jorge Alarcón, refirió que el año pasado realizaron una actividad similar a esta, por lo que esperan repetir la hazaña y mantenerla año con año para pedir por la familia, la vida y la paz. Va a ser en el Estadio Andrés Quintana Roo. Esperamos este año arriba de 10 mil personas, calculamos 12 mil personas. Será a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde estamos convocando. A las 8 de la noche empezaremos con música, con cantos, con dos pláticas, con el rezo al rosario directamente. Y a las 8 de la noche el obispo nos acompaña para dar una mega misa del mega rosario a las 8 de la noche en el estadio y terminaremos a las 9.30 de la noche. Dijo que por cuestión de control se pondrá a la venta boletos con un costo de 10 pesos para conocer el número de asistentes finales que tendrán. Y consiste en invitar a las familias a pedir por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por mantenernos unidos, porque vayamos por lo que sepamos educarlos, por ayudar un poco a esta inseguridad que no esté en nuestras manos, que queremos pedir también ayuda de arriba para poderlo ayudar y arreglar, para pedir por nuestro país, para pedir por los padres, por los sacerdotes, para pedir por la paz del mundo. Entonces, es un mega rosario que tiene cuatro ejes, por decirlo así. Es familia, paz, vida y sacerdotes. Y nosotros no podemos entrar a la parte que hace la policía, no podemos entrar a esa parte, pero no queremos quedarnos a la orilla del camino viendo si lo logran o no lo logran. Queremos pedir por ellos, queremos pedir por sus familias, queremos pedir por los policías que se están enfrentando, queremos pedir también porque sean honestos. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Más, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.